Como saben, los efectos del COVID-19 sobre la economía mundial han sido devastadores y pocos sectores se han visto tan afectados en cada eslabón de su cadena de valor como el turismo. El gobierno no solo está consciente de esta realidad global, sino que reconoce que el turismo es uno de los sectores estratégicos en la República Dominicana en cuanto a su potencial de atracción de inversión extranjera, su capacidad de generación de empleos, divisas y valor agregado. Conscientes de esto, sabemos que más que palabras de apoyo, el turismo necesita medidas concretas para recuperarse. Por ello, y tal como prometí el pasado 16 de agosto, hoy les presentamos el plan que hemos elaborado para anticipar, abordar y superar los nuevos desafíos que enfrenta toda la cadena de valor del sector turístico en nuestro país. Nuestro objetivo es, claro, minimizar los efectos de la pandemia y propiciar una recuperación responsable que priorice la salud, maximice el potencial de creación de empleos y crecimiento económico y que promueva que el sector se siga desarrollando de forma sostenible. Este objetivo lo conseguiremos articular mediante una estrategia compartida que se apoya en cuatro ejes fundamentales. Gobernanza, gestión del riesgo sanitario, comunicación y apoyo económico. Estos cuatro ejes de este nuevo plan actuarán de forma conjunta y coordinada para lograr el objetivo marcado.